En el principio Estoy aquí por el más puro azar Hace algunos años, en una noche cualquiera Uno de los 100 millones de espermatozoides de mi padre Ganó la carrera Y se unió a un óvulo de mi madre Mi cuerpo contiene ahora Mil millones de millones de células Cada una guarda una copia completa de mi ADN Único e irrepetible Y en cada una Un delgado hilo mitocondrial Me religa a 5.000 generaciones de mujeres En cada célula 23 pares de cromosomas En cada cromosoma Las espirales inmortales Con sus genes egoístas Y en las espirales Mil millones de palabras escritas Con apenas 4 letras El alfabeto de la vida Ellas diseñaron el cerebro El más sorprendente invento de la naturaleza Que hace posible todos los inventos de la cultura Desde la rueda Hasta los dioses Y la escritura Memoria de nuestra especie Mi cerebro alberga 100.000 millones de neuronas En su pequeño territorio gris Estas neuronas me permiten pensar Tener conciencia de mí Y saber de mi muerte Cada una establece miles de sinapsis Con las neuronas vecinas La cifra de ideas y emociones posibles Que esto representa Es muy superior Al número de protones y electrones Que existen en el universo Con unas cuantas de ellas Escribí estas palabras Deseo que se repliquen en otros cerebros Como memes de asombro Abismo que llama a otro abismo Toda la materia explosionada desde el principio Cabará en un grano de arena Si triunfa la fuerza de la gravedad Y volverá a expandirse Y a contraerse Una y otra vez En un derroche de misterio Soy una chispa efímera De esa energía inagotable Estoy aquí Sabiendo ya cómo funciona el cosmos Y esperando el porqué ¿Por qué? Aquí.